Música 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 Hola platonitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos queridos de Skyward no Premium y Platonitos por fin vuelve a esta grandísima serie en el canal, por fin los platonitos que no tenéis en Minecraft comprado, podéis jugar conmigo unas partillas de Skyward no Premium todas las semanas, estamos aquí en un nuevo servidor, ¿vale? Estamos presentando un nuevo servidor llamado Frescas, ¿vale? Tienes LP abajo en la descripción y es 1.8 no Premium, ¿vale? Con lo cual vamos a presentar este server en el día de hoy a partir de hoy, todas las semanas tendréis pues un videito de Skyward no Premium con todos los platonitos y bueno, como siempre, no me encuentro solo sino que he avisado por Twitter, ¿vale? Podéis seguirme arroba bymasi88, exactamente igual que el nombre del canal, y ahí pondré un tweet cada vez que vaya a grabar Skyward no Premium para que todo el mundo que me siga pueda enterarse y pueda entrar en el servidor para disfrutar de una partida de Skyward pues matándome, haciendo team, dándome armadura o lo que sea, ¿vale? Acepto cualquier tipo de suscriptor, así que bueno, vamos a echar aquí ya una partida y mira, un mazio, hola mazio y vamos a echar una partida mientras os comento que tal va este servidor y que tiene de bueno, ¿no? Así que bueno, vamos a ir al mapa este de Bullpix que mola un montonazo y bueno, cuando entramos a la partida lo primero que podéis ver es que al principio tenemos el selector de aquí, ¿vale? Como yo tengo el kit youtuber, por así decirlo, pues tengo todo disponible, así que me voy a coger el kit de la armadura pero vosotros por defecto tenéis el kit constructor ¿vale? Que os da un par de bloquechillos ¿vale? Como yo sé que va a venir todo el mundo a repartir, mi amor pues es mejor ya tener, por así decirlo, armaduras desde el principio porque imaginaros que viene alguien con espada y yo no tengo armadura y me revienta en cero coma, así que mira, me pongo el kit de la armadura y problema finalizado y bueno, este servidor no premio está bastante guay, ¿vale? Lo he elegido porque simplemente soporta la cantidad de platanitos mínima a lo largo de grabar un vídeo, o sea, si yo quiero grabar un vídeo y aviso por Twitter, pues no va a haber lag ni nada por el estilo también mola, ¿vale? Porque tiene un anticheto bastante potente, de vez en cuando pues veremos a alguna persona volando por nuestra cabeza porque es el anticheto y ¡oh! Dios, este va todo chetao, chaval, este señor va todo hola, ¿quieres ser mi tín? ¿quieres ser mi amigo? Vale, si quieres ser mi amigo, yo acepto que seas mi amigo ¡ay! Cuidado, ese hombre ahí va todo chetado Cuidado, premo, necesito una espada, premo, vale espero que no me venga a traicionar, a ver señor si me das una espada, te sería eternamente agradecido, una espada, espada espada, solo tengo esto para pegar, señor ¡fumao! Y se me cae el fumado y se me cae el fumado, venga tú, no puedo ser más amigo ¡cuidado! ¡ay, que lo tiro! ¡no, que me mata el fumado! ¡deja a mi fumado! ¡déjalo! ¡ostra! ¡ostra que me mata! ¡eh! ¡se pira! ¡que se pira! ¡fumao! ¡fumao! ¡mira, solo tengo eso para pegar! ¡dame una espadita, por favor! ¡una espadita para pegar! ¡gracias! ¡gracias! ¡oh! no estará fumado, ¿no? ¡ostra! ¡aquí viene otro! ¡otra, pedrín! ¡corre! ¡corre! ¡corre, premo! ¡fumao! ¡ostra! ¡dios, que viene tu cristo, chaval! ¿qué pasa aquí? ¡madre mía, cómo molan! ¡otra! ¡no, no, no! ¡uh! vale, adiós ¡que te mueras! ¡ahí está, perfecto! ¿y este de aquí viene todo motivado? ¡venga, adiós! me gusta cuando la vez termina aquí ¡what! ¡what the fuck! ¿qué es eso? ¿son manzanas de noche? ¡ah, no! son manzanas normales ¡uh! manzanas normales para mí, vale, ya tengo 6 ¡perfecto! ¡cuidado! ¡ahí viene otro! ¡cuidado, fumado! ¡yo te salvaré, fumado! ¡vale, vale! ¡ahí está! ¡uh! este es mi colegui bueno, este servidor mola, ¿vale? porque si tenéis cuenta premium no va a pasar nada ¿vale? no os van a usurpar el nombre, por así decirlo no van a usurpar vuestro nombre en Minecraft original, si os llamáis Pepito500, ¿vale? y entráis al servidor, ¿vale? ya no necesitaréis poner contraseña nunca más es el sistema este curioso de premium no premium que llevan ya poniendo varios servidores durante muchísimos años, y que esto es una absoluta ventaja, porque por ejemplo, no vais a ver ningún Masi falso, sí, sí, veréis a Vimasi88500LM pero lo que es mi nombre original, ¿vale? que es este, es este de aquí, Vimasi88LM con el nombre en morado, solo podré ser yo, o sea que si me veis en el servidor soy yo, de vez en cuando estaré jugando también, no solo con mi cuenta, sino con la cuenta alternativa que tengo para jugar tranquilamente porque a veces pues se suele liar bastante tacote y ese señor de ahí se va a morir a ver que se muere, uy, uy Dios mío tío, casi lo mato vale, yeh, uy, vale, es Bea, hola Bea Dios, cuidado, cuidado que Bea me revienta el orto cuidado, vale, no tengo flechas y eso es algo muy malo, oh, salseo bardo, bardo, bardo bardo cuidado que te matan, Premo, yo salvaré a mi fumado what, what the fuck, tío o sea, what the fuck, Dios, que la, Dios vaya lag, me lleva a matar y leer y no habrá nadie otra que viene, otra que viene, otra que viene está aquí arriba, está aquí arriba fumao, ah, vale, está vivo, está vivo vale, fumao, fumao, cuidado, eh fumao, cuidado que tenemos a un señor aquí encima, eh vale, señor, muérase no, no puedo hacer ti bueno, gracias, gracias, yo lo que quiero es pegar venga, lucha ahí, 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 muy buena veis, habéis visto, ¿no? ha aparecido un nombre ahí, torrando y es que eso es el anti-hack, ¿vale? si hay un tío que tenga aquí Laura, pues automáticamente le va a pegar a ese nombre, eh, fantasma, otra otra, pedrín, otra vale, con cuidado no, no, me escondo, me escondo, me escondo necesito recuperar la vida, ¿vale? que esto está en difícil y aquí me revientan el orto en 0, ¿qué ha pasado? han matado, fumao ostras pues nada, o sea, yo estaba ahí en la isla salí y me hizo tío y me reventó todo el culo, pero ya estamos aquí en otra partida nos encontramos en el mapa de Geometric Dash un saludito a todos los prateritos a ver el que juego en este mapa, con lo cual no sé cómo es, yo sé que he caído de repente dentro de un cubo de Geometric Dash y hasta ahí llego así que vamos a ver si ganamos esta partida más que nada, pues para satisfacción propia porque no sé, a mí me gusta ganar ya sé que no siempre se puede ganar pero oye, al menos una victoria quiero tener en el día de hoy pues porque me apetece jugar una buena partida un buen PVP y disfrutar de estos Skybueno Premium que molan un montonazo recuerdo que eso, que tenéis el EP abajo de la colección también tenéis la tienda y el Twitter del server porque también irán poniendo de novedades ya digo yo, no sé y venga, vámonos ya para afuera a lo mejor, mira, mira, hay un nombre tío buah, se sale por aquí entonces, ¿no? vamos a ver, con cuidado, Dios hay que hacer un puentaco que flipa, ¿eh? vamos a ver, ¡eh! vale, perfecto, lo tiro ¡uh! casi lo tiro, vale, vale ¡eh! ¡no! ¡nooo, Masi! te has matado ¡has matado a Masi! ya está, no, 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 no has matado a Masi has matado a Masi no, no, ahora tienes que morirte ahora te... ¡uh! ¡uh! vale, ahí está, hasta luego, primo vale, perfecto cuidado con este, eh cuidado con ese que va full diamante, eh cuidado con ese que va full diamante, vale tranquilos, eh, tranquilos voy a hacer el puente poco a poco allá, allá voy vale, con cuidado, ahí está ahí viene, tío, va full va full diamante, eh va maldita mente full diamante vale, a ver, primo vamos, ahí está ¡eh! casi le pongo lava vale, perfecto quiero ponerle la lava quiero ponerle la lava vale, vale el tío se piensa ya que cada vez que lo voy a pelear le voy a ponerle la lava con lo cual está medio cagado vale, ahí está, perfecto mira el tío viene, el tío viene el tío se va venga, venga, venga ¡eh! vale, vale ahí está, salseo, salseo no, que le he quemado al otro señor, lo siento tienes que morirse vale, lo siento, compañero vale ostras, vale ahí se revienta se revienta todas las piernas ¡reviétate todas las piernas! vale ¡eh! le he puesto lava ¡ay, ay! ¡quémate, quémate! ¡quémate, primo! ¡vamos, vamos! hay que matarle ¡ay, Dios! ¡Dios! casi lo tiro vale, vale, perfecto vamos, vamos a por él, eh vamos a por él el tío venga ¡adiós! ¡uh! casi se muere, tío venga, vamos vale, vale a por él, eh a por él, a por él, a por él ¡vamos! ¡vamos! ahí está Dios mío, casi lo mato ¿vale? vale, vale ahí está, perfecto uf, madre mía buena pelea, buena pelea señor la ha hecho muy bien, eh vale, ya solo quedamos dos personas queda Bea Bea, ¿dónde estás? Bea, un saludito papu beacuy vale, Bea tiene que estar por esta zona, creo yo mira, ahí está ¡ah, no, no! queda más gente, Bea queda Carlito vale, vale, vale a ver si no me ven vale, Bea Bea, Bea, sube sube un poquito, Bea suba un poquito, Bea que te voy a dar salseo de lo bueno vale, vale podría entrarle a su a su cabeza por dentro, tío y liarse la parda si el otro no me tira, sí si el otro me va a tirar, no, eh si el otro me va a tirar, no sé yo, eh vale, tú deja Bea que te tiro, eh cuidado uy, uy, que se cae venga, venga tengo que ir a por alguno de los dos ya, tío o sea vale, ahí está entro vale, hola Bea vale, allá que voy llegó a su zona vale, vamos a romper esta isla y venga vamos a entrar a por Bea cuidado porque seguramente el tío nos haga toda la rapiña pero bueno hay que jugarse la saco, tío si no te la juegas ¿pa' qué juegas? vale, con cuidado, eh con cuidado creo que la tía piensa que le voy a ir por alguna zona y en verdad le voy a entrar por detrás pero puede ocurrir también que me tire el de atrás con el arco así que mira como no me la voy a jugar yo voy a jugar aquí tranquilamente, tranquilo ahí está, perfecto Bea Bea, hola Bea Bea no, me va a hacer otro la rapiña Bea tú lo sabes yo no sé todo el mundo lo sabe muérete, 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 muérete uh no, uh me la va a liar me la va a liar me la va a liar ese hombre, ¿no? me la va a liar foto más, sí estoy grabando, señor no puedo sacar foto pero un saludo a Carlito tengo que matarte un saludito, Carlito venga, venga, venga este hombre no tiene armadura este hombre no tiene armadura esto es un GG y ahí está GG así que bueno, placeritos nos vemos en el video de Fresca muchísimas gracias por venir hasta el final y nos vemos en el siguiente hasta luego, placeritos adiós